¡Bravo! Ahí estuvo Megan Trainor, elegido por Hannah de Hash, totalmente en vivo, que andaba comiendo. Vamos a preguntarle ahorita, ¿qué andaba ahí picando? Hannah, ¿qué estabas comiendo? ¿Galletitas, papitas, hot dog, un pollo frito? No, mira, estoy comiendo los arándanos. ¡Ay, qué orgánica! Uy, me encantan. Ustedes en todo esto de la gira y dan la vuelta y todo eso, ¿qué onda con alimentación? ¿Por qué andan de comer de todo porque quieren probar? ¿Pero cómo le hacen para estar en línea? O sea, van a hacer ejercicio, toman jugos detox. O sea, ¿en qué andan? ¿Depuración? Mira, hemos probado todas esas cosas y nos hemos dado cuenta que nada de eso sirve. Bueno, supongo que sirve, pero nunca lo hacemos muy mal. Supongamos que sirva, ¿no? Pero nosotros no. Mira, una vez hice un detox como de una semana en donde primer día pura fruta, luego segundo día pura verdura y luego tercer día creo que plátano y leche y no sé qué tonterías. Y luego, claro, que el día 7 me estoy muriendo de hambre y me meto una pizza entera, una hamburguesa y luego si bajé dos kilos subí cinco en dos días. ¡Oh, no, manches! Entonces, me he dado cuenta que esas cosas no nos han funcionado. Lo que es importante es el balance porque ir a un país y no probar lo típico o ir a un lugar y como que no comer y creo que es importante comer balanceado pero también hacer ejercicio. Tratamos de buscar un momento para salir a correr o como que de repente sí es importante como que no olvidar esa parte pero hay tantas cosas ricas en el mundo que cómo privarte de eso, ¿no? Ese es un consejo patrocinado por Hanna de Hash. ¡Bravo! Oye, sí, la neta, sí, el balance. Yo también como de todo, pero me mido, ¿no? Ya el dominguito le entro a las pinches ribs, a las salitas, a todo. Domingo, solamente el domingo, ¿eh? Ya el lunes... Gabo, las veces que yo he intentado hacer dieta digo, ok, desayuno muy bien, ¿no? Así como mi carbohidrato y luego la fruta y la proteína y ya como la una, dos, digo, ¡híjole! Entonces rompo mi dieta y voy a empezar. Yo creo que lo que tú grabas son como, no sé, cuatro horas, que es lo que me dura del desayuno a la hora de la comida. ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo sí meto ahí la dieta pero en las noches siempre me despierto. Entonces en las noches me hago un sándwich con pinche así de a tres pisos pero como era la noche, pues no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo si me lo comí o no. Entonces ya yo sigo mi dieta todo el tiempo, ¿no? Oye, saludos. A mí me pasa que cuando me tomo dos copas de vino como que de repente siento que la comida deja de engordar. Y ya está, ¡vámonos! No, después, si tenemos una sesión de fotos unos días después una vez me pasó, nos tuvimos de vacaciones y yo la pasé sensacional me metía todo con el abugo y los quesos y los vinos entonces llegamos a México y tuvimos una sesión de fotos y tenemos una mujer que lleva con nosotros ya mucho tiempo haciéndonos, pues, el, 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 ¿cómo se llama de moda? El... 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 El styling. Ajá, exacto. Entonces llegamos a una revista y me estoy poniendo todo lo que me traía y esas, los shorts y los jeans y nada me cerraba. Entonces volteo y le digo, oye, ¿llevas con nosotros cinco años? Es como, nunca, no le has atinado a mi talla y me volteé y me dije, esta talla llevas usando cinco años. ¡Ay! Entonces acabé usando la ropa de Ashley y le ponemos ganchitos por atrás. ¡Ay! Y ya de ahí dije, no, a correr. ¿No? Ya, me dediqué a hacer más ejercicio. Cardio, cardio está chido. Yo estaba haciendo CrossFit, que no tiene, bueno, sí es medio pesadito, pero está chido. Mira, dice, arroba adriana ar diecinueve. ¡Oh! Que se recupere Ashley, por favor. Ana, ¿me manda saludos y besos? ¡Las amo! ¿Quién es? Adriana Arguello. Adriana, muchos besos. Besitos, Adriana. Bueno, qué chido, qué chido que estés conectada. Ana, ¿dejaste a Ashley con el novio? ¡Vámonos! Yo creo que le vendría muy bien, pero no, está ahorita con el doctor. De hecho, me acaba de marcar Ashley en el coro para decir que les manda muchos besos a todos ustedes y que pido una disculpa enorme y que los ama a todos. Yo confirmo, confirmo, porque vi que levantó el teléfono y se puso a hablar. ¡Bravo! No escuché, no escuché porque no soy tan metiche, pero sí ya supe quién habló, ¿no? Saludos, se viene Nayarit, nos dice arroba tan montes. Mi chava, ya pasó la entrevista de las fechas, así que relájate. Entra arroba Ashley oficial. Son súper talentosas, la perfección, palabra que les define, las amo, muchos besos y abrazo. Trece años de trayectoria. ¡Guau! Oye, Gabo, eso lo escribió una mujer, ¿por qué o por qué cambias la voz? Sí, Erika, Erika lo escribió. Erika, muchos besos. Perdón. Dice arroba Verónica García, Venezuela las espera pronto. No, Hanna, toma más vino y nunca engordarás, nos dice arroba Fer Detor. Uy, ahora que estuvimos en España, nuestros fans nos dieron unos vinos deliciosos, eran para regresar a México, pero ya no llegaron hasta el siguiente día. Ya disfrutamos mucho de ellos. Qué rico, qué rico. ¿Vino tinto o vino blanco? Vino tinto. Chido. Sí, yo soy yo, se escucha todo muy lindo, arroba Princes Vanegas, que se escucha la voz de Ashley de fondo. Ah, fue hace rato que estábamos, se escuchaba todo. No, no es cierto. Dice, si viene a Guatemala, yo quiero ir a su soundcheck, por favor. Nos dice Yaya Santizo, saludos. Te amo, te amo cuñada. Nos dice Betsa, Betsa Lazar. Betsa, muchos besos. Qué hubo, qué hubo, ¿eh? Dice, los veo el 16 de mayo en Monterrey. Cuida mucho a Ashley, las amo, saludos. Arroba Adriana Ar19. ¡Vámonos! Mira, por favor, yo ya estoy lista para el Auditorio Nacional. Voy a estar ya afuerita haciendo la reventa, cualquier cosa, me avisan, ¿no? Denme follow. Güey, compró como 30 boletos, mandó la foto. Ay, pues que te dé uno, Gabo. Arroba solamente Jessy. Sí, o sea, yo creo que es de club de fans, ¿no? Te dije, vamos a comprar en paquete, vámonos, ya estamos todas juntas. Qué chido, qué buena onda. Pero a doble mano, ¿eh? A doble mano. Dice, me mandas un abrazo, Lolis Escobar. Ella no pidió beso, ella pidió abrazo. Lolis, muchos abrazos. Muchos abrazos. Abracito de Ash, dice, también nos dice, a Ash, mandale un abracito a Ash. Dice, besos, Gabo, gracias. Vienen a Nayarit, son súper talentosas. Muchas gracias a todos los que están participando. Ale Rosa de Silva. Jana, me mandas un beso. Regresen pronto a Zacatecas. Yo soy de Zacatecas. Saludos. Ale, besos. Ah, está, no, nada perdida, ¿no? Dora Vallejo mandó fotito con su huevo con jamón, que se está echando ahorita. O sea, comer en la compu no debe haber hacer nunca y retirarse del trabajo. O sea, está en el trabajo y está tragándose. ¿Qué es esto, güey? Por favor. ¿Qué es, güey? Amo el sándwich de huevo con mayonesa. No, pero esto no es sándwich. Esto es un pinche galliv revuelto de salchicha con papa. Oye, saludos. Ashley Franco, muchas gracias. Arroba Angie 27 Sago, saludos. Mandó fotito. Yo ya tengo mi boleto para el 16 de mayo en Monterrey. Hashtag online con Gabo Ramos. Hashtag, hashtag muéranse de la envidia. Nos dice Princes Vanessa. Va a tocar la fila D en el asiento 94. Por favor, Jana, ubica en la fila D asiento 94. Le mando un saludito a Vane, el 16, por favor, ahí en Monterrey. Vane, pero es Palenca, entonces igual sí la voy a poder ubicar. Ok. Que se termine más. Por favor, Vane, recuerda que el acceso es el 8 y 9, por favor. Éntrale segura, por favor. Ok, no andes dando vueltas. Ya dijeron la de Venezuela, que pronto. En su calendario está Torreón. ¿Cómo siguen con el calendario? Vamos a sacar una fotito y subir ese calendario, por favor, porque está cotizando mucho. Vamos a estar en Torreón, de hecho, te voy a decir en dónde. Es el 9, creo, de mayo. ¿9 de mayo? Sí, 9 de mayo vamos a estar en Torreón. Vámonos. Muy bien, atinta todo. Qué bueno. Queremos que vuelvan a Chile. Mandar una fotito de la foto de Hash con la bandera de Chile. No sé si sea delito, pero se ha sacado una selfie. Qué bueno. No, no es cierto. Besos, besos a toda la gente de Chile que nos está viendo. Estuvimos hace unos meses y vamos a estar volviendo a Chile muy pronto. Muy bien, mande su fotito de cómo viene el programa con el hashtag online con Gabo Ramos. 25 de mayo confirmado. Hash tocando en vivo desde Triciclo Music. ¡Bravo! Muy bien, acá en online con Gabo Ramos. Hanna, te quiero presentar un proyecto musical que vino acá al programa de hoy. Se llama Robles. Él es Rodrigo Robles. Trae nuevo material. ¿Puedes saludarla? Hola, Hanna, hola. Hola, Rodrigo. ¿Dónde estás? Muchísimo gusto. Estoy aquí enfrente de Gabo, pero ¿no me ves o sí me ves? Ah, no te puedo ver. No, pero ¿los podemos poner? ¿Se podrá poner así? No, ¿verdad? No se puede poner. No. Pero bueno, ahí se están viendo. Está bien. Nos escuchamos. Se escuchan, se escuchan. Oye, bueno, para que escuches el proyecto, está bien, bien chido. Está llegador. Este, para los, cuando estamos ahí medio acá, queremos sufrir un poquito. Vamos a escucharlo ahí bien chido. Hanna, te mando un besote. Muchas gracias. No, al contrario, Gabo. Muchos besos a ti. Y bueno, a toda la gente que se ha conectado, les mando muchísimos besos. De parte de Ashley también les mando muchos besos. Y bueno, el 25 de mayo ya estaremos tocando canciones y, bueno, poder volver a convivir con ustedes. Y Gabo, please, pásame el contacto de la gente que estuvo ahí para que podamos nosotras saludarlos personalmente. Ya me lo dijo dos veces. Le voy a hacer caso. Allá si no nos ponemos en contacto con ustedes fue culpa de Gabo, ¿eh? Ah, por eso me lo pide. Por eso me lo pide. Por eso me lo pide. Así para que se despida de todos los fans. Por eso me lo pide. No, no es cierto. Vamos a conectarlas. Te voy a mandar los mails. Y ustedes se ponen de acuerdo. Ya si no les contestan, pues ya no es bronca mía, ¿no? La pelotita. La verdad que queremos mandarle muy buena energía para que se recupere Ashley. Este, que esté chida porque tienen que seguirle, seguir dándole a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Y yo cuando estaba viviendo allá en Argentina, que me eché cinco años y medio, aquí hay testigo que escuchaba Hash o no. Sí, mucho. Ahí está, ¿eh? Yo para recordar a mi México, ahí escuchándolos. Muchas gracias y nos da muchísima tristeza. La verdad es que no lo podemos creer desde 13 años de carrera. Este es el primer programa que hemos tenido que cancelar por cuestiones de salud. Y la verdad es que estamos, pues, muy tristes que no pudimos estar ahí. Pero bueno, vamos a estar de regreso. Y gracias por este espacio. Y un beso a toda la gente que nos está viendo. En exclusiva, el primer show cancelado de Hash, en Online con Gabor Ramos. ¡Bravo! Nada, con toda la energía, toda la buena onda, que se recupere Ashley. Te mandamos un besote, Hanna. Y vamos a escuchar el proyecto de Robles, tocando en vivo Online con Gabor Ramos. Un aplauso a Hanna. ¡Bravo! ¡Muchas gracias!